El pescado es de río o es de Pampa? No, es de río papá No es de Pampa como la otra vez No, eso no es de Pampa, el de Pampa es un poco más turbio, más negro El cabello es blanquistón Bueno, yo le agradezco a la agricultura linda que nos mandó de San Roque Lamentablemente no se me quedó el nombre, como se llamaba ella Pero ella nos mandó ese pescado que lo... A mí me dijo que el nombre tepe se me olvidó También yo le dije a Kevin, ¿se acuerda Kevin? ¿Cómo se llama ella? Le dije yo Ellas nos miran de San Roque y de aquí mismo, de este lugar Es nomás que es ya en rumbo a Quetzaltenango Créanlo, que cuando llegamos a San Roque ustedes ya están conociendo Quetzaltenango Pero no donde fuimos, sino que es parte de Quetzaltenango donde nosotros visitamos Doña Míster es de Quetzaltenango Bueno, nosotros llegamos a... Bueno, quizá nos miran nuestros videos, ¿verdad? Porque de veras, muy agradecida con esta hermana preciosa Que nos mandó nuestros pescados para un almuerzo, dijo ella Ahí se lo preparan tía Aloy, dijo miren ustedes como lo hacen Pero ahorita se está haciendo frito, doradito se está haciendo Porque es muy chiquito, no se puede hacer en caldito, ¿verdad? Estamos para preparar nuestro almuerzo, aquí están las compañeras Tía Aloy Tía Aloy Tía Aloy, aquí sí pudo dormir bien Ay, aquí es mi casa, mi hijo Ay, sí, tía Aloy, es que dormir en otro lado No es igual Yo... Espérame que no dormí, ¿no? ¿Verdad que sí? Daba vueltas y vueltas No, no siento, no siento que no... Aunque perdido, pero... Vine tía Aloy Ay, bueno Chanás y la Yamileta estaban agarrando otro camioneta Ay, sí Wendy Chanás y la Yamileta estaban agarrando otro camioneta El otro día iban a asistir, se quedaron Cuando dice aquel, apúrese porque acá se quedaron Y el hombre acaso quería parar, ¿verdad? Porque llevan contado la hora, la hora y ya Dos minutos Ajá Cuando me echó, ya estaba zampado acá adentro, ya estaba sentado ahí Más abajito vamos a parar, porque llevo contado dos minutos Abajito y paro, ¿verdad? Bajen después, pero... Uy, te miras tirado y no te dejó a la Yamileta ¿Cómo va a hacer así? Ya miré el guardaespaldas del chándalo Pero dejo rapidito... No, ya me dicen, ¿qué pasa que iba a sentar? ¿Qué? ¿Por qué no había tenido luz? Ah, porque fui a grabar en otro canal Ahí me vine, vine a ver aquí con la tía Loy Pero no miré ninguno, mejor me regrese Doble vuelta y se te hizo Ya fui a mi casa y regrese otra vez Sí Sí Pero no ganas de estar juntos, ¿verdad? Chanas ¿Por qué no llamaste? No, y vino porque me invitaron sus ritos No, y vino porque me invitaron sus ritos Me llamé a alguien, pero no contestó Sí, te contesté Y aló, 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 que están los en cámaras Sí, ahorita mi hermano fue que me trajo Y ya venía de regreso Vamos al centro, dijo Vamos, ¿puedes? Nada le gusta al otro lado, ¿eh? Por mí, si me dicen unas veinte veces Vamos, ¿está hablando? Vamos ¿Quién hizo el chilmol? Wendy Wendy, ¿qué le ha hecho chile el chilmol? Eso no hace falta ni ella ¿Qué todos lo van a hacer? Sí, sí Un pachado, un pachado ¿Qué le gustó la masita que nos regalaron? A mí sí me encantaron Las tamales, mi papa Sí A la que no le gustó fue la abuela No, la abuela son los dos platos No, entonces ya no, casi podemos Veo, me tiró hasta peces que tres agarró Tres dice nada más No, está bien rico el recadito No, yo así me gustó la forma de un boy Porque él a pesar de Me invitó parejo Ya sabe que me dio risa a mí Que dice, ahí vienen ustedes A las cuatro y si tienen amigos Ahí los traen Dije yo como que levanta Estás tan malito Sí, pero dice que la intención no es la que cuenta. Estoy bien amoroso con todo. Bien atento. Luego a limpiar las cifras para que nosotros nos fijaran. Ya iba con la copita ahí. Muy amoroso, don Luisocito. Y muy agradecido con las personas que le mandaron. Con don Lucio, con doña Mari, con doña Fanny, con la señora Ana también. Que Diosito me los bendiga por esa muestra de amor que se cumplió la fecha. Pero le llegamos todavía para que comprara sus florecitas. Iba a mandar a la muchacha. Él prestó pues, tío. Ah, él prestó, dice. Ahorita voy a pagar. Y así iría a pagar ya. Y así iría a pagar ya. Porque él debía el dinero para... Y ahí está mi esposa. Como que estuviera viva, dice, con la foto. Yo digo, no, me llamó temprano, pues. Ya, vamos a sacar el dinero. Mi hija, digo, no. Apúrense, pues. Digo, si yo voy para hoy, quiere el dinero. También. Sí, tío, yo la miré cuando... Cuando fue al cajero, le estuve silbando. Ay, no lo vi, papito. Yo, que sí me silbaban, pero no sé. Ahí está. No, no, no. Ya, ¿y tú también volteó a ver? Puedo voltear a ver. ¿No lo vi? Porque puede ser un chavo y yo... Ahí está. La vuelve. Pueden mostrar, Aude, cómo van los peces. Ya se van volando aquí a donde. Acá llegaría ahí. Para de preguntarle a Aude, ¿qué se hizo Aude? Aude andaba de pari. Ella se fue de parranda. Ya está con nosotros de nuevo, gracias a Dios. Nos quedaron los pescaditos. Miren, mamita preciosa. La suscriptora de San Roque nos... Como les vuelvo a repetir, algo necia. La tía lo iba repitiendo lo mismo y lo mismo. Pero hay que decir la verdad. Así fue como nos quedaron los pescaditos. Gracias, mamita linda, por ese aprecio que nos tiene. Imagínense ustedes de lo que ella cosechó, pues, nos dio a nosotros. Gracias, mi amor precioso. Que Dios la bendiga. Vengan, se vamos a orar, porque vamos a empezar a comer ya. ¿Falta un poquito ahí, Wendy? No, ya doy. Bueno, oremos, pues. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu amor tan grande, por ese aprecio que nos tienen, Señor. Gracias por ese corazón de tu hija de San Roque, que no se me quedó su nombre, Padre, pero tú ya sabes quién es ella, Señor. Que tú la bendigas, que tú la guardes, la protejas y la prosperes en todo, Señor. Que todo lo que tiene, Señor, y todo lo que tocar en sus manos sea bendecida, Padre, porque de lo que ella obtuvo, nos dio a nosotros para nuestros alimentos, Padre Celestial. Gracias por estos alimentos que nos diste, gracias, Padre Celestial, por la vida de la suscriptora de San Roque, que tú bendigas a su familia, que tú estés con ella y que la sigas prosperando en todo, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el chimol picante, Babel. No. Ah, ¿cuál es el chimol? Ese es el de Chala. Un poquitín. Aquel nene era que el chalo va a faltar. Chala. ¿Qué era un nenito ahí? Ahora, Kevin dice que quieren caldito, pues se lo voy a hacer. ¿Se lo está bien frito, diga Kevin? Está bien frito. Ah, bueno. Ahí hay Kevin. Como pues. Hoy está vacío el barril. Nos dieron para disfrutar aquí a lo máximo. Así es, tío. Que Dios bendiga. Sí, mamita. Sí, mamita. Que la verdad que marró para que nosotros almorzáramos aquí. Que pesquitas doradas. Que se ven bien sabrosas. Para los que son de aquí de Guatemala. Para los que son de aquí de Guatemala saben qué sabor tiene esto. Y ellos lo están deseando. Bueno, así es que le quedo las mojadas. Muchas gracias y bendiciones para toda su familia. Gracias.